¿Qué es el presidente de la República, Luis Abinader? Bueno, de hecho el presidente de la República, Luis Abinader, ha hablado en muchísimas ocasiones y durante su rendición de cuentas, pues ustedes vieron que hizo muy breve una referencia a la situación en Haití, pero en los escenarios internacionales donde ha estado, siempre ha hablado del tema haitiano y sobre todo la situación de inestabilidad y de la preocupación que hay de este lado con relación a todo lo que implica las bandas armadas en Haití, que han proliferado, o sea, se ha aumentado. De hecho, antes del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, hubo una investigación que hizo la plataforma Conectas, que yo formo parte, que es periodismo de investigación, que reúne a varios periodistas internacionales hablando cómo esta combinación entre las bandas criminales en Haití, respaldadas en cierto modo también por el gobierno, estaba influyendo en la estabilidad y en el tema de seguridad en ese país. Pero hasta ese momento, hasta ese punto, no se había asesinado al presidente. El año pasado, pues ya cuando hace justo un año, en julio del año pasado, cuando se da la noticia del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues la situación en Haití se agrava muchísimo más porque hay un tema de ingobernanza. Primero vino toda la disputa de quién va a ser o no va a ser el que va a sustituir al presidente en funciones del primer ministro, que no era primer ministro. Es decir, que hay una situación que se ha agravado. Ustedes vieron ya la semana pasada, la semana antepasada, precisamente, el Washington Post, o sea, el periódico en los Estados Unidos, emitió un editorial precisamente cuestionando el tema del acceso a las armas en Haití y uno de los puntos que hacía referencia es que desde Estados Unidos estaba llegando una cantidad de armas hacia Haití, que era una situación de gran preocupación que como Estados Unidos se podía permitir este caso. Pues en el día de hoy estamos viendo en los medios de comunicación que Estados Unidos ha reconocido precisamente este tema de las armas y no cualquier arma, porque anteriormente eran pistolas. Ahora estamos hablando de armas de alto calibre que desde los Estados Unidos han ingresado a territorio haitiano y esto definitivamente contribuye a la situación de inestabilidad, peligro, riesgo que hay no solo para las personas en el entorno donde están operando estas bandas criminales, sino también para la isla en sentido general, señores. La situación de inestabilidad en Haití llega a un punto que puede ser mucho más insostenible, lo crees, y puede tener de hecho implicaciones para este lado de la isla. Pero quiero también en este caso, precisamente cuando se hizo referencia a esta denuncia de las armas que llegaron o que ingresaron desde Estados Unidos hacia Haití, pues se hacía referencia a que llegaron a nombre de una iglesia, o sea, y fue un detonante. De hecho, el sacerdote en ese momento de la parroquia hacia donde llegó el conduce con las armas, se desvinculaba, decía que ellos no hicieron este pedido, pues precisamente los medios de comunicación han referido en la mañana de hoy que el sacerdote ha sido detenido por las autoridades haitianas como parte de la investigación, y esto quiero compartirlo para que ustedes lo puedan ver junto conmigo. De esta noticia que han compartido los medios, y se la pasamos al señor director, precisamente, ahora estamos viendo exactamente, esta es la noticia referente al sacerdote que fue detenido en Haití, pues de acuerdo a las autoridades, fue identificado como el padre Fritz Cole de la Iglesia Episcopal de la Comunidad Anglicana. Dice, la policía haitiana ha detenido a padre Fritz Cole de la Iglesia Episcopal de la Comunidad Anglicana, acusado de un delito de tráfico de armas y municiones relacionadas con la incautación de un gran cargamento a mediados de julio. El portavoz de la policía, el inspector Gary Derossier, ha confirmado el arresto este miércoles, o sea, fue ayer, después de rendir testimonio en relación a la incautación de un gran cargamento de armas el 15 de julio, en el puerto de la Salín, uno de los suburbios de la capital de Puerto Príncipe. Junto al padre Cole, también han sido llamados a declarar ante la policía, Jean Mardochier, Dill, sacerdote de la Iglesia Episcopal en Haití, como parte de la investigación, porque por el momento tiene otros dos detenidos, Lovin Jean, Luis y Gina Rol, funcionarios del puerto en cuestión, de acuerdo a lo que dice el portal Rezo the West, eso es en Haití. Pero también tenemos otra información que lo comparte el periódico El Día, y también lo compartimos con ustedes, que precisamente tiene que ver con esa declaración de los Estados Unidos referente a las armas en Haití, precisamente en los Estados Unidos alerta sobre gran tráfico de armas en Haití. Estas dos informaciones, tanto las de Diario Libre que compartimos, como está en el periódico El Día, son de Agencia F, y dice que las autoridades federales de los Estados Unidos expresaron ayer su preocupación por el sustancial incremento de tráfico de armas de fuego desde el sur de Florida a Haití, además de otras naciones caribeñas, un contrabando que abarca incluso rifles de alto calibre. Durante una conferencia de prensa en Miami, Anthony Salisbury, el agente especial a cargo de esa ciudad del sur de la Florida, puso de relieve no solo el aumento del número de las armas confiscadas en los últimos meses, sino el calibre de las mismas. Y él, precisamente, de acuerdo a los datos, hay armas que tienen calibre de hasta 50, que pueden hacer disparos de hasta 1,800 o hasta disparos de larga distancia, de francos tiradores, dice, es la información. Y estos pueden tener un costo de hasta unos 60 mil dólares en el mercado negro. Es decir, que el tema de las armas, luego ya de todo esto, la alarma que dio el Washington Post, estos decomisos que se han hecho, pues definitivamente fortalece lo que también hemos escuchado. Ustedes escucharon al ex-cónsul Edwin Parison, que es parte de la Fundación Cilie y es una de las organizaciones que trabajan desde República Dominicana y también en Haití con el tema de los haitianos en República Dominicana y en Haití. Y algo de lo que planteaba y decía hace un tiempo, Edwin, si mal no recuerdo, es que precisamente a Haití llegaba una cantidad de armas que se cuestionaban que de dónde venían. Pues, obviamente, todo el mundo sabía de dónde estaban esos ingresos. En el mercado, en los Estados Unidos, es muy fácil comprar armas de fuego. Y es lo que han reconocido las autoridades, aunque dicen que la parte de la exportación tiene unos requisitos. Sin embargo, el mercado negro, que es del cual se ha estado alimentando la población haitiana, sobre todo las bandas criminales, pues han tenido acceso a armas de muy alto calibre. Señores, cuando a uno le llegan esas imágenes, que usted ve que en una de esas comunas donde las bandas son las que están dirigiendo, que ves, y lo más penoso es que tenemos niños, o sea, menores de edad, adolescentes, que están en esas bandas, y usted los ve con armas de alto calibre, parado en la calle, cual si fueran agentes de la policía o agentes de transporte, el personal o la persona que vaya a pasar por ahí tiene que pararse. Ellos entonces le piden documentación, como si ellos fuesen autoridad, le piden la documentación o el permiso al chofer que vaya en el transporte para que les dé explicaciones. Y ese tipo, y eso es lo que se está viviendo en Haití en estos momentos, la gente sale despavorida, la gente va huyendo, hay muchos casos de violación, de abuso sexual a menores de edad, a niñas, hay el tema del maltrato, la crueldad, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Haití como fruto de esa alimentación que tienen las bandas criminales que están dirigiendo esa nación. Definitivamente es una situación que ahora que Estados Unidos no solamente se debe de quedar en la parte de que han confiscado o que se han aumentado los números, no, es dar con los responsables porque eso de una forma u otra tiene complicidades, porque cómo sale eso de los Estados Unidos hasta Haití, cómo llega hasta Haití. Es decir, que es un tema que es de mucha importancia para esa nación, pero también para este lado de la República Dominicana. La frontera con Haití también se utiliza mucho para el tráfico de armas. República Dominicana tiene un tema que tenemos la ley que prohíbe, señores, desde el año 2006 se prohíbe la exportación de armas de fuego en nuestro país, pero aquí en República Dominicana hay una gran cantidad de armas actualizadas, actualizadas, y lo peor de casos es que algunas de hecho hasta se han logrado legalizar. ¿Cómo ingresaron al país? Eso es lo que no se sabe. Hace un mes yo precisamente le pedí unas estadísticas al Ministerio de Interior y Policía respecto a las armas nuevas que se vendían. Interior y Policía hablaba de un monto de, siendo más de 100 mil armas, ahora no recuerdo el monto en específico, para hacer referencia al trabajo. Y cuando presentamos la cifra que vino desde el propio Ministerio de Interior, aunque siempre han reconocido que sus datas no son confiables, porque parece que ahí hay un desorden muy grande, porque nadie tiene control de lo que pasa ahí adentro en materia de cómo se maneja el tema de las armas. Se ha cambiado el viceministro de Armas en tres ocasiones, en menos de dos años de gestión del PRM. Pues, ¿qué ha pasado? Que una vez dijeron, no, aquí se han vendido tantas armas nuevas, que son más de 200 mil o 100 mil, creo que fue la cifra. Luego entonces el Ministerio de Interior, cuando las armerías dicen, no, pero nosotras no hemos vendido armas, y las armerías somos las que estamos autorizadas para vender armas, y no hemos podido exportar o traer armas nuevas a la República Dominicana. Entonces, ¿de dónde el Ministerio saca que se vendieron esas armas nuevas? Entonces, el Ministerio nos envía nuevamente una comunicación diciendo que un error de digitación del Departamento de Acceso a la Información ha dicho que se vendió esa cantidad de armas, pero que en realidad eran unas 25 mil en los últimos siete años, o sea, lo que se dio. Es decir, que también hay un tema de mucha ilegalidad, un tema de preocupación en República Dominicana, por eso le estoy diciendo que ese tema no solo compete a Haití, porque esas armas que entran ilegalmente y que llegan desde Haití, pues también una parte puede llegar a la República Dominicana. Hay quienes dicen que no, que como la situación en Haití está tan peligrosa, que las bandas se disputan el tema de esas armas, y que nadie las va a querer ingresar, no va a haber abasto para el mercado dominicano, pues yo creo lo contrario, porque mientras tú tienes un proceso de tráfico donde no hay ley, donde cada quien tiene sus propias normativas, pues es más fácil el tráfico de las armas. Entonces, República Dominicana podría, de hecho, estar beneficiándose de esas armas que entran de alto calibre, a Haití, también pueden ingresar a territorio dominicano de manera irregular. Es decir, que es un tema que es alarmante no solo para aquel lado de la isla, también para este lado es sumamente importante, y las autoridades, pues, deben prestar atención. Ya que Estados Unidos ha reconocido y que han dispuesto una oficina, de hecho, desde Haití para tratar el tema, precisamente, pues, se tiene que ampliar, se tiene que llegar, y si, digamos, esta situación de que un sacerdote y la iglesia también estuviesen en ese proceso, uno no sabe si sí o si no, pero es parte de una investigación, pues, definitivamente, nos habla de que otras cosas se pudiesen estar haciendo por esa vía. O sea, que hay que esperar lo que se diga y que sea una investigación objetiva en torno a este tema, porque, señores, si un país como Haití que tiene a las iglesias, que son de los puntos que más o menos están llevando auxilio a esa población, y que entonces tengamos que a través de unas iglesias se esté patrocinando el tráfico ilegal de armas, que puede ingresar armas de fuego a un territorio que ya de por sí no tiene gobernanza, que es una situación de mucha calamidad, además de la pobreza. O sea, súmele a toda la situación de pobreza que vive Haití, y entonces que las iglesias son vistas, digamos, como referente para hacer ese trabajo comunitario, súmele entonces que ahora la iglesia sea parte o esté asociada, o no sabemos con qué fin tampoco traigan esas armas ilegales, pues, definitivamente, no debe ser ningún fin bueno, independientemente que a alguien se le ocurra decir, bueno, puede ser para que los miembros de la iglesia se cuiden de los mismos delincuentes que están en el entorno de Haití, no es algo legal. O sea, que no hay justificación alguna para este tema con relación a la iglesia involucrada en una situación tan delicada como esta en Haití. Así que, esto que ha dicho los Estados Unidos en el día de ayer, o esto que dijeron en el día de ayer con relación al aumento de las armas ilegales o el tráfico de armas ilegales hacia Haití de alto calibre, porque algo que reconoció es que anteriormente el tráfico se daba, porque eso es un tema que el mercado negro siempre tiene en sus formas, que es como el narcotráfico, tiene vías para evadir los controles y que se incurra en el tráfico, pues anteriormente se hacían de armas pequeñas, o sea, pistolas, qué sé yo, 9 milímetros, que son las que usualmente la gente puede y puede manejar en términos personales. Ya pasó de ser armas pequeñas a ser armas de alto calibre, lo que puede que en cualquier momento se pueda desatar una situación de conflicto. Supóngase usted que dos bandas comiencen a disputarse un territorio que se da y se está dando y se ha dado y va a continuar dándose, que entonces ahí se esté usando armas de alto calibre. Hemos escuchado personas que lo han dicho, los propios haitianos, usted encuentra los testimonios y los reportes de medios de comunicación que de una manera u otra han podido dar a conocer algunas informaciones que hay gente que dice, no pueden salir de sus casas porque hay un tiroteo afuera que no sabe qué les puede pasar, porque de repente el que está en la banda o el que está en la ganga tiene una situación de conflicto con un vecino o que simplemente a alguien se le ocurrió que tiene las armas y comienza a disparar alegremente. O sea, todo ese tipo de cosas se da en el entorno en Haití que definitivamente detona un tema de mayor interés para la comunidad internacional porque el tema de Haití definitivamente no va a poder ser resuelto por un país o por un estado o con una persona en particular y yo lo he dicho. O sea, hay quienes venden, ah, que Estados Unidos, que se encargue la situación de Haití. No, el tema de Haití es un tema complejo que debe ser abordado de manera integral, pero seria, o sea, real, que involucre a los propios haitianos y que también involucre a la comunidad internacional porque al final, señores, al final hay mucha gente sufriendo, gente inocente, gente que lo único que quiere es sobrevivir y echar para adelante y poder sacar a su familia, poder tener una mejor condición de vida, pero que lo está sufriendo debido a que hay unos pocos porque las gangas, por muchas que sean, no se comparan con la cantidad de población que hay en Haití. O sea, los miembros de las gangas no son, digamos, cinco millones de habitantes. Haití tiene alrededor de 10 millones o un poco más de 10 millones de habitantes. Las gangas no son cinco millones, o sea, son grupos que de una manera u otra, cuando hay real interés, real, digamos, determinación para ponerle fin, hay formas de lograrlo, pero se tiene que hacer de manera real y se tiene que hacer con urgencia porque al final esto se va a salir de las manos y pueda tener consecuencias muy feas, muy fuertes, más de las que hay porque ya las hemos visto, que queman a una persona viva, que la gente no puede salir de su casa, que la gente no tiene derecho a su propiedad, el que tiene una propiedad no puede gozar libremente de ella porque cualquiera de estas gangas puede venir y apoderarse de ella. O sea, es una situación compleja lo que se está viviendo. Entonces, lo que se invita es que las autoridades pues pongan énfasis en ese tema y que se trabaje para una solución real, verdadera, efectiva y definitiva. No tirarse la bola uno con otro, que esto le corresponde a fulano, que eso le toca a sultano. No, al final tenemos miles, millones de personas sufriendo por la disposición de unos pocos a las que con voluntad se le puede poner freno. Si hay voluntad real a las gangas y a estos grupos que están en Haití, esos grupos armados definitivamente pueden ser reducidos, pueden ser reducidos y hay ejemplos de eso y la comunidad internacional pues tiene las herramientas para hacerlo. Pero ahora, ¿de qué lo hagan? Ya eso es un tema que tiene que estar en el debate en Naciones Unidas y en la OEA que el otro día la Organización de Estados Americanos también emitió un comunicado que para mí es algo como irresponsable de que ahora mismo es como querer limpiarse la mano cuando de cierto modo también la OEA, no de cierto modo también tiene responsabilidad porque es parte de la comunidad internacional. Así que ese juego de diplomacia, de tirarse la piedra y esconder la mano que esto le toca a este lado, que no nos toca a nosotros, definitivamente es tiempo de que ya se deje y que se dé una solución a una población que cada día está sufriendo de hambre, está sufriendo de inseguridad y está sufriendo de no poder materializar lo que se quiere, que es vivir dignamente. Es el aspiral de cualquier ser humano. El ser humano lo único que quiere es vivir digno y si eso no lo puede tener, pues eso definitivamente le quita calidad de vida y le quita razón de ser, estar en un territorio o en un espacio. Vamos a una pausa y ya tenemos que regresar con la parte final de este programa. ¡Gracias!